Destino Éxito es traído a ti por Chemeketa Community College. Bienvenidos a Destino Éxito, Edúcate de KUNP Univision Portland. Hay diferentes métodos para pagar nuestros estudios académicos. Uno de estos son los préstamos federales y Araceli Ortiz está aquí para platicarnos sobre estos. Bienvenida Araceli, platícame, ¿cuáles son estos préstamos federales? Gracias, Sandra. Bueno, hay dos tipos de préstamos federales que los estudiantes pueden recibir. Uno es el préstamo federal que es con subsidio, que quiere decir que el estudiante puede recibir este préstamo y no tiene que pagar nada de los intereses que se acumulan mientras el estudiante esté inscrito en la universidad. Y el segundo es el préstamo sin subsidio, que quiere decir que el estudiante es responsable de pagar los intereses mientras está en la escuela. Entonces, el interés se va acumulando, ¿no? Es como el primero que explicamos que el gobierno paga esos intereses. Araceli, me imagino que ambos tienen sus ventajas, pero si estudiantes quisieran saber más información respecto a estos préstamos federales, ¿con quién se pueden dirigir? Bueno, los estudiantes tienen dos opciones. Pueden ir a hablar con su consejero de la preparatoria o también pueden ir a hablar con alguien de la oficina financiera de la universidad o el colegio donde planean ir. Araceli, muchas gracias por esta información tan importante y amigos, estén pendientes de estas y muchas más entrevistas de Destino Éxito, Edúcate. Destino Éxito es traído a ti por Chimécata Community College. Destino Éxito es traído a ti por Chimécata Community College.